Bienvenidos a una sesión más de En Conexión. Nos enlazaremos con tres chavos que después de una gran batalla están logrando ver su sueño realizado. Hoy, En Conexión, Cecia, Andrés y Mar, ganadores de la Academia 2022. A mí me gustaría preguntarle a Cecia, Cecia, ¿a qué te rehusas, Andrés? ¿Cómo era tu vida antes de la Academia y después de haber ganado el segundo lugar? Y a Mar, ¿a quién le dices déjame ir? Pues yo me rehúso a dejar esto por lo que estoy trabajando, me rehúso a ser la antigua Cecia, y pues me rehúso a dejar de luchar por mis sueños, me rehúso a todo eso, me rehúso a todo lo que no me beneficia en la vida. Hola amigo, qué buena pregunta, muchísimas gracias. Primera vez que la hacen. Pues no doy mi canción, pero yo también creo que va a ser un antes y un después. Andrés, no solamente, como ya lo he dicho, la Academia no solamente forma artistas, forma personas, entonces va a haber un antes y un después, no solamente ni artistas, sino ni personas, lo van a ver y se va a sentir en la música. Entonces, ha nacido un nuevo Andrés después de la Academia. Mar, sí, muchas gracias por la pregunta, está muy cool, me gustó. Yo creo que le diría déjame ir a todos esos miedos y prejuicios que tuve cuando estaba empezando esta carrera, que es difícil. Creo que le digo déjame ir a todas esas inseguridades. Y no sé, a eso, creo que a eso le digo déjame ir. Estoy muy emocionada por esta canción, así que espero que la sigan escuchando. Yo quiero preguntarles, precisamente el ser ganadores de este reality que se llama La Academia es estar dentro de una academia, en donde recibes muchos consejos de los maestros. Me gustaría que rápidamente me dijeran cada uno de ustedes de quién fue o de quién recibieron el mejor consejo y qué no les pareció y de quién de los maestros. ¿Cuál sería el mejor y lo peor en cuanto a los maestros? Y para estar en conexión con ustedes, ¿cómo podemos hacerle? Pues el mejor consejo me lo dio la maestra Guille. Ella siempre me leía cuando yo estaba mal, cuando yo estaba triste, ella lo sabía. Y yo siempre he sido una persona que disimula muchísimo cómo se siente por dentro, pero ella lo sabía siempre, todo el tiempo. Y me volteaba a ver a los ojos y me decía de que me pusiera las pilas. Y me agarraba y me decía así, confío en ti. O sea, ella me daba muchísima fuerza solo con la mirada. Y me decía que sacara todo, que sacara todo porque cuando nosotros guardamos muchas cosas dentro no nos ayuda a poder salir, a poder compartir con la gente. Y esa era la barrera que yo tenía y ella fue la que me ayudó a sacar todo eso. Y sin ni siquiera decir muchas cosas, porque a veces las acciones son más importantes, como el apoyo emocional. O sea, con una palabra, con una mirada, ella me decía todo. Yo creo que el mejor consejo que nos dieron, bueno, a mí me lo dio el director Alexander, que me dijo que a veces hay que dejarse llevar por la canción y no concentrarse tanto en que las notas estén perfectas y no sentirlas. Y desde que hacía eso, me iba mucho mejor en las presentaciones porque conectaba más con el público y con la interpretación de la canción, que era algo que a muchos nos gustaba. Y el peor, no sé, serán algunos de postura porque sé que me cuesta más corregirlos y ya como que me lo sabía, entonces ya no los quería escuchar. Pero sí sé que los necesitaba oír para corregir eso. Ah, y me pueden encontrar en las redes sociales como arroba más rendón música. Bueno, y el peor que a mí me dieron fue la vez que vino mi hermana a cantar conmigo y me dijeron que había estado horrible. Eso fue lo peor que me dijeron en la academia porque mi hermana estaba enferma de la garganta y yo también. Aparte de que ese momento fue bien intenso porque sacaron cosas personales de mí muy, muy fuertes antes de la presentación. Y creo que sí se fue muy imprudente haberme dicho eso, de que había sido horrible porque en primera no fue parte de la competencia, pues. Y era mi hermana, era mi hermana y fue un comentario así fuera de lugar. No fue consejo, fue como un comentario. ¿Tus redes? Mis redes sociales las tengo como Cecia Science Oficial. Para que me sigan y me escuchen. En mi caso, yo creo que todos los maestros en algún momento nos dijeron algo así que, como clavo, ¿no? Que nos ayudó muchísimo, justo como dice Cecia, la maestra Guille, de una mirada. A mí también yo de pronto le decía, ya deje de leerme en alma, maestra. Del maestro Raúl, al principio no lo entendía, pero creo que me transmitió mucho que hay que comunicar verdad. Y de verdad que es bien difícil porque tienes que estar bien contigo dentro y entenderte y trabajar mucho en tus emociones. Y fue justo lo que me tocó mucho trabajar a mí, como trabajar mucho en mi interior, en las barreras que traía para lograr poder conectar y comunicar verdad a la hora de cantar. Y el maestro Carlos también me dijo algo bien importante que me llevo tatuado en el corazón para siempre, que es cuando salgas al escenario no llegues a querer demostrar que bailas y que cantas y que tu rango vocal simplemente llega a compartir lo que eres, quién eres. De verdad que ese es un consejo que desde que lo escuché comencé a entender muchísimas cosas y creo que es en gran parte gracias a lo que debo el crecimiento que tuve. Todos los maestros, el maestro Manny, todos, todos, de verdad que de alguna manera aportaron a que pudiéramos lograr el crecimiento que tuvimos. No creo que haya algo que no me haya gustado de alguna manera. Siempre tenían algo de razón. Siempre les doy la razón. Muchas veces nos dijeron como ni todo lo bueno ni todo lo malo. A los críticos también como que escuchemos, pero tomemos lo bueno y ni todo lo malo. Pero siempre había algo de verdad o mucha verdad en lo que nos decían. A lo mejor lo que no me gustó a mí ya fue al final. Al final me dijeron como es que al inicio llegaste como una persona gris y justamente varios me lo dijeron y eso se siente feo que te lo digan. Pero realmente me impresiona mucho que esto era también en gran parte por todo lo que yo traía guardado dentro, que no quería sacar todas las barreras emocionales. Todos mis miedos a lo mejor a demostrarme vulnerable. Pues vaya y pues todo el mundo al final de cuentas fue testigo del momento de mi quiebre y a raíz de eso fue que entendí muchas cosas y pues de verdad pude lograr un crecimiento dentro de la casa y eso me llevo. Me pueden encontrar también en redes sociales y en plataformas digitales como Andrese con doble S y yo estoy bien agradecido, la verdad. O sea, al final de cuentas, aunque sean buenos o malos comentarios, siempre los escuchamos con humildad y de verdad que gracias a eso fue y a prestarles atención y a dejarnos guiar y confiar en ellos es que logramos pues a lo mejor llegar a la final y a lo mejor conectar un poquito o mucho con toda la gente que nos dice. Esto fue En Conexión. Nos enlazamos en la próxima emisión. En Conexión. En Conexión.